Hola, mi nombre es Anna Rain, tengo 18 años y soy de Panamá. En mi audición en Panamá sentí muchísimas emociones, la verdad estaba muy nerviosa. Di todo de mí, es una canción que a mí me encanta, en lo personal es muy bonita. A mi mamá le encanta, ella me la sugirió. Tú eres una cantante, 100%. Bienvenida a Latin America. Latin American Idol para mí es un concurso que te abre muchas puertas. También tiene que ver mucho con mis sueños, como cantante, como persona y superando a mí misma. Y si no sentí amor, ahora sé que no fui yo, era el frío en tu corazón. Te busqué y nunca te encontré y aunque te estuve junto a mí, no te sentí. La mitad de una mentira no es la verdad. No pretendas, digas lo que digas, ahora sé que no. mucho, mucho amor. Gracias Mi vida, qué voz Tiene una voz tan linda Lamentablemente esa canción No te pertenecía en absoluto No te hizo justicia Lo siento Es una canción complicada Tiene tonos muy bajos Donde hay que apoyar mucho Para el tono grave hay que apoyar Porque si no Se te oye como si te hubieras desinflado Pero me sigue sorprendiendo Que en ese cuerpo tan pequeñito Hay una voz tan, tan grandota Afinar detallitos, pero todo muy bien Muchas gracias Es preocupante que gente que canta Tan bien como vosotros Hoy esté desafinando Porque tenéis dos cosas maravillosas Primero, tenéis el equipo más moderno que existe Que son los aparatos en el oído Que es mucho más cómodo Que tener los monitores atrás Y estáis en un ambiente totalmente comprometido O sea, hay gente trabajando para vuestro sonido En un estadio Imagínate los problemas que hay Entonces la afinación, afinación, afinación Por favor Pero como artista realmente Tienes una magia especial en el escenario Que realmente hay que considerar Aunque hoy hayas desafinado A lo rey, a lo rey, a lo rey A lo rey, a lo rey, a lo rey Sabés lo que estuve practicando para decir A lo rey Panamá está de fiesta Están festejando con Romy Comiendo alguna comida típica ¿Qué se come en Panamá? Con pollo, sancocho Con un sancocho a esta hora Mientras la escucho Ya vamos para Panamá a comer sancocho Tenés que enviar ANN al 43657 O el número que te aparece en pantalla Nosotros seguimos con más ídolos Seguimos desde un spa prácticamente Monchi Porque aquí están tan relajados Nuestros tres finalistas Que bueno, están así sonreídos Nada tensos De este segundo workshop Van a salir tres finalistas más Gracias a tu voto Así que espero que tengas el celular en mano No solo para que vote Sino también para que tengas Masterial exclusivo De todos los participantes ¿Cómo lo obtienes? Mandando la palabra ídolo Al 25050 Y ya está listo Un material, videos, información Que solamente tú lo vas a tener Ya venimos con más de este segundo workshop Esto es Latin American Idol Soy Juan David Becerra de Cali Colombia y tengo 21 años Cuando estaba para cantar a dúo con Bárbara La verdad sentía muchos nervios Yo no me sabía ninguna de las canciones Ella se las sabía casi todas Cuando salí al escenario Creo que uno se transforma totalmente Todos esos nervios que uno siente Se convierte, se transforma Es una energía bacanísima Inalcanzable como estrella Y pude conectarme totalmente con Bárbara Hice lo que de verdad debe hacer un artista Que es transmitir y sentir lo que está cantando Para mí es la experiencia más hermosa Que he vivido en toda mi vida Y de verdad le agradezco a Dios por este momento No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocando piel Y hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiereme otra vez Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Y empegues mí Ya no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí Hay que machacar, hay que machacar chicos La elección del tema Me aburrió Este tema me aburrió Tú me encantas Pero la canción me aburrió Inseguro Hubo problemas todavía de afinación Sé que están muy nerviosos chicos Pero hoy no me alcanzaste a enamorar del todo Querido Creo que ya lo llevo diciendo tres temporadas Que a las mujeres les gusta el hombre tierno o el chulo No hay in between Si tú eres un tío muy tierno O sea tu personalidad es fantástica Estoy seguro que a las chicas les encanta Pero estoy de verdad molesto hoy Porque es que Coño los cinco no me habéis dado lo que dais Entonces me pone mal El que tengáis un mal día Y hasta ahora no ha habido nadie Que yo diga Olé O sea mal día la verdad todos cantando Lo siento Sí Una noche difícil para ti Y hasta ahora Sí casi todo Desde los concursos artes Estoy mal porque me da lástima Tiene una voz Increíble Tiene un ángel tan lindo Pero cuando la canción no cuadra con tu voz Cuando no hay esa química Papá se pierde todo Juan ¿Qué piensas tú de la canción? De tu momento La verdad a mí sí me gustaba La sentí Pues espero que a Latinoamérica le guste también Yo creo que sí Yo creo que sí Claro ¿Cómo no? Tienen que votar por Juan Es la única manera que alcanza a estar en los conciertos Yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo con algo Tú sabes que aquí hemos tenido títulos a participantes Que lo han hecho famoso Como Ricardo Caballero El Caballero de México Este señor no es el mago de la canción ¡Ah! ¡Eso no es! Sí señor Juan David Ay Dios santo Vamos a ver si Andrea Que es nuestra siguiente participante Controla sus nervios Mi nombre es Andrea Ponce Tengo 17 años y vengo de Guadalajara, Jalisco, México Latin American Idol ha sido muy importante para mí Porque ha sido una experiencia muy grande en mi vida He conocido a muchísima gente muy bonita, muy linda Que tenemos algo en común Cambiamos cultura, hacemos muchísimas cosas Muy lindas Entonces es mi primera audición que he hecho aquí O sea, en mi vida había hecho una audición Y fue como que impactante, ¿no? Quedar y, joder, muy agradecida Hasta el aire quiere ver lo que pasa Hasta el tiempo quiere descansar ¿Cuál es la magia que vibra entre nosotros? La que se siente en cada respirar Te despierta cada parte de mi alma Con solo escuchar tu nombre Cuando tengo junto a mi lado No puedo concentrarme en más Me entrego a ti en este momento No existe nadie más que tú No sé dónde acabo Y sé dónde empiezas Que solo te brillo con tu luz Que no es para mí Seré siempre tuya Y ya hay perfección en nuestra Amar Te amo No hay más que hablar Y ya hay perfección en nuestro público No voy a hablar más de afinación Me divirtió tu canción Me divirtió Creo que la canción estaba correctamente elegida Por una chica de 17 años Eso es lo que yo digo De tener un look diferente O sea, yo si fuera chica Me gustaría probar con eso que llevas puesto O sea, me encanta tu look Sobre todo enseñando el ombliguito Sí, no, no Eh...